¡Certura! ¡Certura! ¡Ostiene pliegos y lejos! ¡Evacuemos! ¡Muy bien a la vez! ¡Ya bueno! ¡Evacuemos! ¡No! ¡Oye tú! ¿Y tu identificación? Escucha, estar hablando de credenciales en este momento es muy... ¡Muy poco profesional! ¡Reocúpate por la evacuación! ¡Silencio! ¡Oye! 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 ¡EVacuemos en este espacio para 2021! Noticias de última hora en CNN La cuarta flota naval fue enviada a la costa sureste de los Estados Unidos Después del repentino ataque de Godzilla anoche Terminó un momento de relativa calma cuando el enorme titán Alguna vez considerado héroe de la humanidad arribó a Pensacola, Florida Aunque el daño logró contenerse a las oficinas centrales de Apple, Cibernetics Los gobiernos del mundo no van a correr ningún riesgo Después del primer avistamiento confirmado del titán en más de 3 años El directivo por Tercímonos... Valison, ahí está Tenemos que trabajar unidos si queremos un mundo seguro Consida es una amenaza y ha vestido un plan para enfrentarlo de una vez por todas Estudiantes y profesores, recuerden que habrá una asamblea obligatoria hoy a las... Mura la pelea de Godzilla-Sukot Bienvenidos al podcast de la verdad de los 100 años, capítulo 246 Yo estuve ahí, en el Apple que negociera a Apple ¿Ve lo que ocurrió? ¿Cree que es coincidencia que me parezca que de pronto destruya esas instalaciones? No, 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 las coincidencias no existen Campamento de Socorro de Monarca Pensacola, Florida ¿Papá, de verdad? Algo están provocando y no sabemos qué es ¿Por qué no sería una demostración indivinatoria si nos viera otro de tan cerca? Ese podcast viene a la cabeza de conterías Deberías estar en la escuela Solo quiero ayudar No quiero que ayudes, solo quiero que estés en salud Necesitábamos un plan para estar en paz con esas personas Deberías estar en paz de tráiler No tengo más y lo último que necesito es preocuparme por mí Godzilla nos salvó, tú estuviste ahí con mamá ¿Tú lo viste? ¿Cómo puedes dudar de él? Tiene que ir al padrón Hay algo que lo provocó ¿Cómo sabes eso? Porque las criaturas como las personas cambiaron Ahora Godzilla está atacando a los humanos y no sabemos por qué Así que dale a tu padre un respiro que eres Nos vemos en la casa ¡Gracias!